Gracias, presidenta. ¿Qué medidas piensa adoptar la Junta de Castilla y León para evitar la deslocalización de empresas que, además del suelo para su instalación, reciben subvenciones de la comunidad? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Mire, la Junta de Castilla y León, señoría, lo que estamos haciendo es esfuerzos para la localización de las empresas, porque ofrecemos condiciones óptimas para que las empresas se instalen aquí y creen riqueza y empleo, suelo, logística, mano de obra cualificada, ayudas, las que nos permite la Unión Europea. En el caso de las ayudas públicas no son incondicionales, se les dan a las empresas con condiciones que imponen la legislación europea, la legislación española y la legislación autonómica y que normalmente se pone como requisito que mantenga la actividad y el empleo durante un periodo de tiempo, que suele ser de cinco años. Todas son medidas que observan las empresas cuando se instalan en Castilla y León. Pero las deslocalizaciones, afortunadamente, son casos puntuales, es verdad que afectan muy negativamente a la riqueza y al empleo de nuestra comunidad autónoma y lo que sí le puedo decir es que la Junta de Castilla y León somos la única comunidad que hemos firmado con los agentes del diálogo social un protocolo para evitar o para reindustrializar la comunidad en caso de deslocalización de alguna empresa. Para la réplica, la señora Pascual Álvarez. Gracias. Pues, miren, un ejemplo bien reciente, el de Vestas. Es razón más que suficiente para que ustedes lleguen a la conclusión de que sus procedimientos para resolver los problemas de desindustrialización de nuestra comunidad tienen que cambiar. Vestas se ha manifestado como la punta del iceberg de un modelo de crecimiento que nos lleva a la desertización de nuestra comunidad. Tiene que ver que las políticas que vienen aplicando para la implantación de empresas en Castilla y León, por mucho que sean fruto de los acuerdos del diálogo social, son un estrepitoso fracaso. Que sus procedimientos son un problema que venimos arrastrando desde hace muchísimos años. Pues, a través de la claudicación y la aceptación del chantaje como norma a las que nos someten las grandes multinacionales, se vienen acordando unas políticas de pactos pagadas con dinero público que convierten a la comunidad en rehén de las grandes multinacionales, que solo pretenden obtener beneficios agotando los recursos de la comunidad y abandonándola después. Ustedes tienen una responsabilidad directa, no solo sobre la situación planteada por las empresas que obtienen una rentabilidad basada en los recursos públicos, sino con las pequeñas y medianas empresas de Castilla y León, que junto con los autónomos se ven abocados a cerrar sus negocios. Empresas a las que ustedes no protegen como debieran, pues a la hora de aplicar los recursos tienen otras prioridades. Es evidente que ustedes no saben qué hacer ni con quién. A ustedes les salen mal hasta sus aliados. Y si no, ya nos dirán qué opinan de las declaraciones del presidente Ezecale, que en pleno proceso de intento de negociación del Gobierno de España, la Junta de Castilla y León y la multinacional danesa, se desmarca con unas declaraciones tan inoportunas como innecesarias, en las que dice que la patronal autonómica defiende, por encima de todo, la libertad de empresa y, bestas, guste o no, ha cumplido con la legalidad. Es evidente que cuando habla de libertad se refiere a la suya propia para obtener beneficios, a una costa de anular las libertades de los demás. Sin embargo, aquí tienen ustedes dos lecciones muy claras. La primera, que no se puede promover con dinero público empresas si no nos garantizamos su permanencia en el territorio durante un periodo lo suficientemente largo como para amortizar las ayudas. Y la segunda, si, como dice el presidente Ezecale, bestas ha cumplido con la legalidad, habrá que cambiar las leyes. Me quedo sin tiempo, le diría alguna cuestión más. Imagínense lo que supondrían 15 millones de recursos públicos dirigidos a las pequeñas empresas y a los autónomos en este periodo. Tenemos, de verdad, ante esta situación de extrema gravedad, por los problemas que acucian a nuestra comunidad, tomar conciencia de que son las pymes de Castilla y León las que constituyen el principal motor para el desarrollo económico. ¿Qué es Castilla y León? En Castilla y León es la fuente de creación fundamental de empleo, de crecimiento económico. Y, en definitiva, son las pymes las que garantizan el éxito de los hombres y las mujeres de nuestra tierra. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Muchas gracias. Mire, señora Pascual, la mayor parte, por lo que no decía, casi todas las ayudas que tiene ahora mismo la Junta de Castilla y León para las empresas son para pequeñas y medianas empresas. Es verdad que son muchas, muchas más las empresas, incluso multinacionales, que llegan a instalarse en Castilla y León y se quedan. Afortunadamente, son la mayoría. Se quedan, invierten aquí y crecen aquí. Y es verdad que estamos ante una deslocalización brutal de una empresa que se llama Vestas. Pero no puede usted generalizar lo que está ocurriendo en Castilla y León. Porque, como le digo, la mayor parte de las empresas, y si no repase usted, se quedan en Castilla y León, crecen e invierten. Y sirven de tractores o motores para que muchas pequeñas y medianas empresas y muchos autónomos se establezcan en nuestra comunidad autónoma. Que, por cierto, como decía, son los que más ayudas reciben, las pequeñas y medianas empresas en nuestra comunidad. Mire, además de eso, ¿qué estamos haciendo para que no se deslocalicen? Usted verá que la Junta está trabajando de continuo para que, en el caso de Vestas, haya una solución industrial. Eso lo estamos haciendo de continuo. Pero hay normativa que se escapa de la Junta de Castilla y León, que se escapa incluso del propio Congreso de los Diputados del Gobierno de España, y que lo tiene que hacer la Unión Europea. ¿Y qué hemos hecho desde aquí, desde la Junta de Castilla y León, acompañados muy bien por la Administración Central, por los sindicatos? Nosotros también hemos estado en Europa y hemos estado ante el Parlamento Europeo y hemos estado con la Comisión Europea y con los sindicatos a nivel europeo y les hemos pedido que haya una legislación, que cambien toda esa legislación para que empresas como Vestas no se puedan ir sin devolver las ayudas. Y en eso estamos trabajando. Pero no es una competencia de la Administración autonómica y no es una competencia tampoco incluso de la Administración del Estado. Tenemos que ir donde hay que ir. Lo estamos haciendo. Hemos ido a la Comisión de Peticiones, pidiéndole que cambien la normativa. También les hemos pedido que no importen productos, que no se importen a Europa productos de unas empresas que se han deslocalizado de nuestros territorios. Todo eso lo estamos haciendo en Europa, que es donde tenemos que ir. Y mientras tanto, en la Junta, tenemos un protocolo anticrisis al que ya me he referido, que 50 empresas que se han entrado en crisis, en 35 casos se ha dado una solución y siguen estando en Castilla y León. Muchas gracias.